... El Gobierno de Castilla-La Mancha ha subrayado hoy el potencial de la región... ...en el desarrollo de las energías renovables como elemento tractor... ...para la atracción de inversión extranjera... ...en el viaje institucional que lidera el presidente regional... ...Emiliano García Pagé a Emiratos Árabes Unidos. Castilla-La Mancha tiene una fuerte posición fijada... ...me refiero sobre todo al ámbito de las energías renovables... ...donde Castilla-La Mancha lidera la producción fotovoltaica... ...la producción eólica y la producción solar... ...y realmente demostramos que somos eficientes... ...que podríamos autoabastecernos simplemente... ...por energías limpias y renovables. Ha causado mucha expectación aquí... ...porque realmente los desarrollos que se están haciendo... ...en el ámbito energético para ir reduciendo la energía fósil... ...a pesar de su fuerte capacidad de producción de petróleo... ...hacia las energías limpias y alternativas... ...pues encaja perfectamente con la posición que tiene de liderazgo... ...Castilla-La Mancha en el ámbito energético renovable... ...y muy concretamente en el hidrógeno verde. Bajo la marca de la Cámara de Comercio de España en Emiratos Árabes... ...la consejera ha destacado el acuerdo para desarrollar un trabajo conjunto... ...que ayude a establecer y consolidar relaciones comerciales... ...para el sector empresarial de la región... ...también en sectores de oportunidad e inversión en el Emirato... ...en ámbitos como la energía sostenible o el turismo... ...que protagonizará la agenda institucional en la jornada de mañana. Tú puedes ayudar... ...es el lema de la campaña que el Gobierno regional pone en marcha... ...en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con esta frase se pretende implicar a la ciudadanía... ...en la erradicación de esta lacra social... ...porque un pequeño gesto puede ser el inicio de una nueva vida. Darles la espalda no es una opción... ...cerrar los ojos ante la violencia de género no es una opción... ...tenemos que estar toda la sociedad unida... ...no solamente en el pensamiento abstracto... ...a mí no me cabe ninguna duda que no hay ninguna persona... ...en su sano juicio que pueda defender la violencia contra las mujeres... ...ni la violencia absolutamente contra nadie, ¿verdad? El acto institucional se celebrará en la Casa de la Cultura... ...del Ayuntamiento de Fuensalida... ...con una capacidad de casi 500 personas. La titular de Igualdad ha destacado la importancia... ...de poner en marcha campañas de sensibilización... ...en medios de comunicación... ...por la capacidad que tienen de incidir en la población... ...a la hora de plantear un problema de profundas raíces... ...como la violencia machista... ...y además de decirnos cómo afrontarlo. Para Blanca Fernández estas campañas son imprescindibles... ...y así lo demuestran datos como los de la macroencuesta... ...de violencia de género... ...según la cual casi un 75% de las personas jóvenes de España... ...conocen la violencia de género a través de Internet... ...más del 70% conoce algún dato o información... ...a través de campañas de televisión o de cine... ...y más de un 51% lo hace a través de campañas de sensibilización... ...en la calle o en el transporte público. Los presupuestos regionales para el próximo año 2022... ...contemplan una inversión conjunta cercana a los 450 millones de euros... ...para poner en marcha medidas incluidas en la Ley contra la Despoblación... ...a través de la estrategia regional que el Ejecutivo Autonómico... ...espera aprobar este mismo año. Lo más destacable dentro de las competencias propias de la Presidencia... ...será todo el impulso de la aplicación de las medidas frente a la despoblación... ...para lo que los presupuestos de la comunidad autónoma cuentan con 450 millones de euros... ...así como toda la coordinación y seguimiento de la aplicación de los fondos Next Generation... ...del plan de recuperación, transformación y resiliencia en nuestra comunidad autónoma. Y es que tal y como ha recordado el Vicepresidente... ...el Gobierno de García Page ha sido pionero en España... ...en la aprobación de esta norma con un enfoque multisectorial y transversal... ...para una actuación integral en el medio rural... ...que por primera vez utiliza la política fiscal con desgrabaciones para los habitantes... ...con residencia efectiva en las zonas afectadas por la despoblación. En estos 450 millones se incluyen los 23 millones de euros... ...estima la Dirección General de Tributos... ...que ascienden las desgrabaciones fiscales contempladas en la propia ley... ...de medidas frente a la despoblación. Fuimos una comunidad autónoma pionera en la utilización de la política fiscal... ...como una herramienta más en la lucha frente a la despoblación... ...estamos convencidos de que este modelo será imitado por otros territorios... ...cuando aborden el tema de la despoblación. También durante el próximo año tendrá especial relevancia... ...la puesta en marcha de políticas públicas en materia de memoria democrática... ...para lo que el Ejecutivo Regional ha formalizado un acuerdo en marco... ...con la Universidad de Castilla-La Mancha... ...integrando para ello en el presupuesto de 2022... ...una subvención nominativa a la institución académica. Para el ejercicio de estas actuaciones hemos suscrito un acuerdo marco... ...con la Universidad de Castilla-La Mancha... ...y los presupuestos contemplan una transferencia nominativa... ...a la Universidad Regional para impulsar el mapa regional... ...de memoria democrática... ...y a partir de ahí el desarrollo de determinadas actuaciones concretas... ...para llevar a cabo las medidas que contempla... ...el Plan Nacional de la Secretaría de Estado. Así el Gobierno Regional ha puesto en marcha un Consejo Asesor... ...como órgano colegiado permanente... ...de carácter técnico con la participación de entidades locales... ...y asociaciones para el impulso y la promoción de los derechos humanos... ...en torno a la recuperación de la memoria democrática. El resultado de la candidatura de Francisco Javier Núñez Núñez... ...ha obtenido el 98,50% de los votos válidos emitidos por los compromisarios. Paco Núñez ha revalidado su puesto como presidente del Partido Popular... ...en Castilla-La Mancha con el 98,5% de los votos. El recién elegido se ha mostrado convencido... ...de que el XV Congreso Autonómico del PP... ...marcará el inicio del cambio político en Castilla-La Mancha... ...porque es un partido unido y fuerte... ...así como de contribuir al triunfo electoral de Pablo Casado... ...para desalojar a Sánchez de la Moncloa. No tengo palabras para describir el enorme agradecimiento... ...que me provoca el resultado tan abrumador... ...con el que acabáis de elegirme presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Pero si tuviera que buscar una palabra... ...además de la de gracias... ...tendría que quedarme con la de responsabilidad. Yo asumo hoy ese resultado... ...como una responsabilidad para liderar este partido... ...hacia la victoria electoral en Castilla-La Mancha en 2023... ...y para ayudar a Pablo Casado... ...a ser el presidente del gobierno de nuestro país también desde aquí... ...desde Castilla-La Mancha. Desde Puerto Llano, Núñez ha expresado que el PP... ...está aquí para conseguir que la región sea la locomotora del país... ...una tierra de empleo y oportunidades... ...que apueste por la libertad. De esta manera ha avanzado que las políticas liberales... ...son las que hacen avanzar un país. Nuestra tierra cuenta con un capital humano incomparable... ...y con unas posibilidades que son tremendas. Lo saben bien los cinco presidentes provinciales... ...la diversidad de nuestro territorio... ...es una riqueza y una oportunidad. Las diferencias de esta tierra tan grande y tan extensa... ...nunca han sido un problema... ...tienen que ser una parte de la solución... ...para convertir a Castilla-La Mancha... ...en un referente de oportunidades y de esperanza para todos. Esa es la riqueza que tiene esta tierra... ...y a eso nos debemos. Ese capital humano incomparable... ...nos ofrece tremendas soluciones... ...y un sinfín de esperanza. Núñez ha añadido que en el PP regional... ...los castellano-manchegos tienen una alternativa... ...que les estrecha la mano... ...para comprometer su trabajo... ...por una Castilla-La Mancha de progreso y de futuro. El gobierno de Castilla-La Mancha refuerza su dispositivo... ...frente a los incendios forestales... ...invirtiendo 14 millones de euros... ...en la adquisición de 40 nuevos camiones autobombas. El Ejecutivo Autonómico ha incrementado... ...hasta los 90 millones de euros... ...el presupuesto que destina a sus campañas de prevención... ...y extinción de incendios forestales en 2021. Con esto lo que queremos es poder de alguna manera... ...actualizar el 50% de la flota de nuestro dispositivo... ...y también poner en valor la enorme inversión... ...que estamos haciendo en materia de infraestructuras... ...por ejemplo de lucha contra incendios. La última de estas infraestructuras... ...una nueva base de retén... ...dentro del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera... ...a la que se han destinado 124.000 euros. Desde que García Páez es presidente... ...la administración ha invertido 11 millones de euros... ...en mejorar las infraestructuras... ...frente a los incendios forestales. Álvaro Gutiérrez ha renovado su mandato... ...frente al PSOE de la provincia de Toledo. Gutiérrez resaltó que los socialistas... ...han demostrado ser el partido que esta tierra necesitaba... ...para gestionar la pandemia... ...y que es el partido que mejor puede gestionar... ...la recuperación social y económica. Entre los objetivos fijados por la nueva ejecutiva... ...están el de afrontar el reto de la despoblación... ...acelerar la recuperación social... ...aprovechando los fondos europeos... ...o seguir trabajando por la mejora... ...de las condiciones del río Tajo. Acompañará a Gutiérrez en la Comisión Ejecutiva Provincial... ...del PSOE de Toledo... ...la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García... ...quien será la presidenta... ...además de Esther Padilla... ...que continuará siendo la vicesecretaria general y portavoz... ...y Félix Ortega como secretario de organización. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez... ...ha presentado los resultados del Plan Ceres... ...un plan específico cuya primera fase se inició... ...el pasado 19 de abril en la Comandancia de Toledo... ...principalmente en la zona de la Sagra... ...y que ha llevado aparejado... ...un descenso de la delincuencia del 41% respecto a 2019. Francisco César García Magán ha sido nombrado hoy... ...obispo auxiliar de Toledo... ...el nombramiento firmado por el Papa Francisco... ...ha tenido lugar en el Salón de Concilios del Arzobispado... ...y en él ha estado presente... ...el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro... ...la consagración de García Magán como obispo auxiliar... ...se celebrará el sábado 15 de enero... ...en la Catedral de Toledo. La ciudadanía de Castilla-La Mancha... ...podrá efectuar a partir de hoy... ...el pago de tributos u otros ingresos... ...de derecho público o de carácter patrimonial... ...cuya gestión recaudatoria... ...tenga atribuida la Junta de Comunidades... ...a través del giro postal... ...una medida enmarcada en la estrategia... ...del Ejecutivo Autonómico... ...para hacer frente al reto demográfico... ...que permitirá agilizar trámites... ...y evitar desplazamientos a la ciudadanía... ...especialmente a quienes residan en el medio rural... ...para ello las personas interesadas... ...deberán disponer de un documento autorizado... ...para el pago en entidad colaboradora... ...con este documento podrán acudir... ...a las oficinas de correos... ...o acceder a los servicios... ...que esta entidad presente electrónicamente... ...en la forma y condiciones que establezca... ...y llevar a cabo la imposición del giro postal... ...en favor de la Junta. El Centro Cultural San Marcos... ...acogerá del 6 al 8 de diciembre... ...la Feria del Dulce... ...una cita anual que celebra su quinta edición... ...y que este año se recupera en vísperas de la Navidad... ...con la participación de 7 conventos... ...y 10 empresas de la provincia. El Foro de Toledo... ...Santelesforo... ...la Mermelada La Teja... ...el Abuelo Félix... ...Caprichos Dulces... ...Licores Caro... ...La Empanada de Mis Padres... ...Food al Punto... ...Debas Gourmet... ...Mazapán Esconde... ...y Pastelería Bravo por parte de las empresas... ...y quiero también enviarles un abrazo... ...y un cariño especial... ...a las hermanas que participan... ...a las hermanas de los conventos... ...que sabemos que para ellas es un gran esfuerzo... ...y que le agradecemos desde aquí el Ayuntamiento... ...y a través del Ayuntamiento... ...todos los ciudadanos también de Toledo... ...que ese día... ...pues nos hagan llegar... ...sus dulces... ...y nos hagan llegar su cariño. Tal y como ha explicado Mar Álvarez... ...se trata de una feria que tiene su origen... ...en el año de la capitalidad gastronómica... ...y que se mantiene dada la gran acogida de público... ...en ediciones anteriores... ...tanto de toledanos como de turistas... ...y también por el interés de los propios participantes... ...este año debido a la situación sanitaria... ...la feria se celebrará en el Puente de la Constitución... ...y no los días previos a la Semana Santa... ...como era habitual... ...el horario de la Feria del Dulce será... ...lunes y martes de 11 a 8 de la tarde... ...y el miércoles hasta las 5 de la tarde... ...con acceso gratuito. Esta noche a las 10 y media... ...el cine clásico regresa a los hogares... ...de la mano de donde la ciudad termina... ...eh muchacho, ¿qué haces? ¿No ves que apilas la mercancía demasiado alta? Un melodrama social con el que debutó como director... ...Martin Reed... ...el protagonista del largometraje... ...es un hombre de oscuro pasado... ...recién llegado a Nueva York... ...que encuentra trabajo en una compañía ferroviaria... ...donde entabla amistad... ...con Tommy Tyler... ...un obrero afroamericano. ¡Tommy! Ambos sufren el trato cruel de su supervisor... ...un líder sindicalista corrupto... ...que tiene conexiones con la mafia... ...invitándoles a no perderse esta cita... ...les decimos hasta mañana... ...sean felices. Sí, volveré a casa. Dile, dile a mamá... ...que... ...que vuelva a casa. ¡Gracias! 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 Gracias.